Claro, que los padres también eran su regalo Escucha, con tu reality salió algo que explotó en las redes Caro tiene un objeto en el baño Ah, no es lo que están pensando No es lo que están pensando, lo pensé yo Cuando leí la noticia decía, tiene un objeto Y yo dije, le sacaron una foto de algo que ella no quería que se vea No, era esto, lo podemos ver A ver, ¿de qué se trata? A ver si nos contás qué es, porque está en tu reality Que ya está en línea Se hizo famosa la cafetera que tenemos en el baño Primero, la cafetera no la compramos, la mandaron de regalo Porque la gente dice, sale una fortuna Nos la regaló la empresa Porque Robert es muy fanático del café Y se levanta y se toma un café Se baña y se toma un café Contesta mensajes en el baño y se toma un café Es como su oficina, el baño Pero está re bueno ¿Te puede hacer un cafecito vos también o no? Yo no tomo tanto, no O sea que en realidad no es la cafetera de Pampita, es la cafetera de Robert Pero está en el baño de casa Pero explotó todo el mundo Ahora yo creo que mucha gente Esta cafetera se va a hacer famosa Para mí mucha gente se está poniendo la cafetera en el baño Sí, sí Bueno, es muy práctico tenerla ahí Sí, sí, bueno, buenísimo Ya dilucíamos Ya dilucíamos